Que se prenda el baile Toda la noche la música te vale Vamos a ser de 7 No importa la cadena, sé que vale la pena Vamos a ser de 8, vamos a ser de 8 Vamos a ser de 8, vamos a ser de 8 Vamos a ser de 8, vamos a ser de 8 Baila sin freno Super de la máquina, esta mañana nos vemos Super de la máquina, esta mañana nos vemos Ay, 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 ay Bailando todas las noches sin falla Con todo, baby, que se prenda el baile Toda la noche la música te vale Vamos a ser de 7 No importa la cadena, se acaba la espera Vamos a ser de 8, vamos a ser de 8 Vamos a ser de 8, vamos a ser de 8 Baila sin freno Toda la noche la música te vale Vamos a deserte No importa que era, se que valen las perras Vamos a deserte, vamos a deserte 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 No importa que era, se que valen las perras Vamos a deserte Van a deserte Vamos a deserte Vamos a deserte Vamos a deserte Vamos a deserte Mezcándote reloj, baila sin freno Súbeste a la máquina hasta mañana nos vemos Doble de riesgo No, no quiero Súbate a la máquina esta mañana se prende Ay, 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 ay Bailando Bailando tu adolero sin falla Ay, ay, ay Con todo, baby Que se prenda el baile Uh, toda la noche La música está buena Vamos a ser de suerte No importa la cadera Se acaba la espera Uh, 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 yeah Vamos a ser de Vamos a ser de suerte Vamos a ser plan Vamos a ser del baile Yo tengo toda la noche La música está buena Vamos a ser de suerte No importa la cadera se acaba la espera Uh, 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 oh, yeah Vamos a ser de Vamos a ser de suerte Yeah, ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!